Saludos que tal están familia mi nombre es Jesús Campos y en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que acaba de acontecer con un famoso actor que ha dado bastante que decir en las redes sociales y es que acabó por accidente con la vida de una mujer en un rodaje de película utilizando un arma que aparentemente era de utilería. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a conocer rápidamente los detalles. Mientras estaba grabando en el set de la película Rus en Nuevo México, la directora de fotografía falleció y el director de cine resultó herido después de que el actor Alec Belwin disparara un arma de fuego de utilería el día de ayer. Esta fue la información que dieron a las autoridades inicialmente. Es de mencionar que la directora fue trasladada al hospital en helicóptero y el personal médico del hospital de la Universidad de Nuevo México la declaró fallecida. Según los investigadores, parece que la escena que se filma involucró el uso de un arma de fuego de apoyo cuando fue disparada. Los detectives están investigando cómo y qué tipo de proyectil se descargó. El incidente ocurrió el día de ayer jueves 21 de octubre a la 1 con 50 minutos hora local. Y como un dato curioso, esta no es la primera ocasión que pasa algo similar. Ya había pasado también en la película El Cuervo, cuando el hijo de Bruce Lee falleció por una bala de un arma que se suponía solo tenía salvas, pero tenía una bala alojada en el cañón. En el año 1984 también falleció un actor por estar jugando con una de estas armas de utilería y es de mencionar que las balas de salva pueden ser mortales si se disparan a una muy corta distancia, como le pasó efectivamente a este actor en el año 1984. Tras todo este acontecimiento, Bellwin comentó, No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se llevó la vida de Alina Uchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halina. Fue lo que tuiteó el actor Alec Bellwin. Indudablemente es una noticia bastante lamentable. Que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares.